Bien, pues vamos con España. María Isabel, 9 años, de Ayamonte, Huelva. Le gusta jugar con muñecas, acicalarse, jugar que va de compras y cantar los macarrones, la carne y el pescadito, como no podía ser menos. En María Isabel se nota a tope el mestizaje, con una mezcla entre lo chino, andaluz, árabe y rapero norteamericano. La acompañan Anabel, Carolina, Sara y Alba, todos participantes de Euro Junior. Y la canción Antes Muerta, que sencilla. Antes Muerta, que sencilla. Ahí está. ¡Vamos, venga! El pinta labio, toque de ritme, mordeador como un artista de cine. Peluquería, crema hidratante y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quién le importa lo que digan por ahí. Antes Muerta, que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Antes Muerta, que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. De la verdad, porque somos así. Nos gusta ya la moda, que nos gusta presumir. En el hogar, que digas tú de mí. De la noche a mí la luz. Y la luz a poquito reparo. Y si algún odio se me pone por delante. Le baila un rato. Le baila un rato. De la noche a mí la luz. Si algún odio se me pone por delante. Y si algún odio se me pone por delante. ¡Gracias!